Hey que onda gente de youtube, bienvenidos a este nuevo video, bueno en esta ocasión les vengo a compartir esta noticia que Google libera Android P y bueno pues estas son algunas de las novedades que trae pues el sistema operativo ok algunas de las novedades que trae Android P pues viene siendo que incluye soporte para protocolo wifi 802.11mc lo cual permite que el dispositivo pues calcule la distancia del teléfono al punto wifi y de esta forma pues vamos a poder conocer nuestra posición dentro de algún edificio esta situación se ha aprovechado para mejorar la navegación dentro de interiores en Google Maps ok por lo que si estamos en alguna plaza o edificio podemos saber como llegar a alguna tienda o a algún lugar en específico ok pues de manera más precisa con la moda del notch en los dispositivos Android pues Google lanzó soporte nativo para esta función en Android P por lo que seguramente las diferentes compañías podrán sacarle mayor provecho a esta característica para mejorar la experiencia del usuario otra de las novedades que podemos encontrar dentro del Android P es el rediseño en el menú de ajustes rápidos y las notificaciones como pueden ver la imagen es mucho más limpio y mucho más estilizado que el Android Oreo y bueno estos son los dispositivos compatibles para la de Plover Preview de Android P ok debido a que los Nexus han concluido con su periodo de soporte de actualizaciones de software ahora únicamente los dueños de un Pixel podrán descargar la primera versión de prueba de Android P los dispositivos compatibles son el Pixel, el Pixel XL, el Pixel 2 y el Pixel 2 XL ok se dice que la segunda de Plover Preview estará lista dentro de las primeras dos semanas de mayo pero bueno esas hasta ahorita son las novedades que se han conocido obviamente conforme pase el tiempo van a salir algunas otras novedades y pues voy a sacar pues más videos, noticias pues con actualizaciones sobre este tema ok entonces eso sería todo gente me despido yo soy Ferran93 y nos vemos hasta un nuevo video bye gente bye gente bye gente